amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es anna por si tú todavía no me conoces y el día de hoy les voy a estar contando mi experiencia comprando en línea comprando en la tienda más famosa de internet podríamos decirle así sin que comencemos para empezar a mí que no tenía conocimiento alguno por qué método sin enviaría mi paquete porque yo estuve aplicando el envío gratuito y solamente decía envío económico gratuito tenía con esta empresa llamadas DHL que son un servicio de logística en que se encarga de entregar paquetes de entregar correos de entregar mensajería y se destaca por entregar en rápido tiempo en este vídeo les voy a explicar les voy a contar cómo fue que hice para comprar en shim siento de el salvador anteriormente tenía de verdad demasiadas ganas por comprar en esta tienda en línea pero la razón por la que no había comprado amigos es porque no habían envíos para acá los aviantes los habían cancelado no entiendo todavía la razón no sé si era todavía por la pandemia hasta hace poco lo han vuelto a habilitar aquí hay una expresión que de verdad a mí me causa mucha gracia al recordarme porque siempre había quería comprar pero no en gran cantidad ahora cuando yo estuve observando toda la ropa estuve escogiendo vi que había envío gratis como ustedes saben y si no saben sin a ese envío es para acabar el salvador en envío gratis a partir de 50 dólares yo estuve seleccionando en el carrito cosas ropa para mí para mi esposo para poder llegar a alcanzar ese umbral el punto es que me pasé amigos me pasé de ese umbral estuve seleccionando creo que 80 dólares y fracción pero con un código de descuento que me ofreció sin quedó en 70 dólares la compra total bueno en 69 dólares pero con el dólar del seguro que ahí dice sin que lo puede cancelar uno pues yo quise ponerlo porque yo no sabía que me esperaba con este pedido mente cancelé el total lo había pensado en pedir a través de encomendistas de estos empresas que se dedican a esto a traer este paquetes compras que uno haga en otro país se lo traen a uno hasta acá y se el pago pero en ningún momento me dijo por qué método iba a venir solamente dijo envío económico gratuito así que yo estaba en la incertidumbre no tenía conocimiento alguno respecto a este motivo el día 20 de octubre a mí me cae un mensaje a mi número de teléfono de thl diciéndome qué fecha aproximadamente vendría mi paquete y que necesitaba firma y también que gestionar el envío en tal enlace estaba ansiosa amigos viendo cada día por donde venía mi paquete estaba de verdad demasiado emocionada les voy a ir dejando para casi todavía puedo ingresar al área de logística para que ustedes observen por donde venía día con día el día 26 es jueves 26 de octubre yo recibo otro mensaje de dhl en el que me decía que tenía que pagar impuestos el mensaje decía lo siguiente se requiere el pago de derechos de impuestos de importación de dhl express con el número de guía tal y dice efectuar pago y me aparecía el enlace para poderlo hacer en línea el pago de los derechos de impuestos yo lo hice el pago amigos en línea pero creería yo que también pueden ir a la sucursal de dhl a cualquiera de los puntos que ellos tienen y ahí cancelar el monto total si es que ustedes no poseen una forma de pagar en línea o les da temor no es no le da tanta seguridad porque yo no lo voy a mentir yo también tenía temor yo dije y si pago aquí los impuestos y al final no me viene el paquete pues estaría perdiendo más dinero porque si en cierta parte yo tenía un poco de desconfianza respecto a este paquete el siguiente correo que yo recibí de dhl después de efectuar el pago de los impuestos pues este que les estoy mostrando dice confirmación del pago de derechos de impuestos de importación hola anna julia florete cetino muchas gracias por efectuar el pago de los derechos de impuestos y pagos administrativos de importación asociados a su envío dhl express con número de quietal y todavía me seguía diciendo que gestionara la entrega a todo esto yo no entendía que se refería con gestionar la entrega amigos y era que tenía que seleccionar que era lo que yo quería si me lo enviaran a casa si yo lo iba a recoger en una tienda de hl y me aparecía también en este correo los detalles de el pago cuánto había cancelado el monto que yo cancelé amigos de derechos de impuestos fueron 20 dólares con 53 centavos yo decía pero y qué es lo que me están cobrando con esto y ya les voy a mostrar cuál fue el documento que yo descargué y en el que me mostraba toda la información respecto a este monto que cancelé luego de esto recibo otro correo amigos el 30 de octubre cuando ya había sido liberado el paquete por aduanas y decía que los detalles de la entrega habían sido actualizados que es lo que les cuento amigos que yo no sabía que tenía que gestionar cómo era el método de entrega que yo quería me estuve comunicando con dhl porque yo vi que ya lo habían liberado de aduana pero no se comunicaban conmigo no me llamaban no me enviaban ningún mensaje de texto estuve escribiendo por medio del servicio al cliente que tiene tienen ellos online y ahí me estuvieron diciendo que el paquete se encontraba en las oficinas de santa helena allá en san salvador fue de verdad demasiado retirado hasta allá amigos sube ahí preguntándoles si era cierto que tenía una sucursal en un municipio cerca de donde yo resido y me dijeron de que sí efectivamente tenían ese sucursal esas oficinas en solicité que me lo enviaran para esta oficina para que a mí me quedara mucho más cerca para irlo a retirar allí también le pregunté si tenía que cancelar algo más al momento de retirar y me dijo que no que no había que cancelar ningún otro monto aparte del que ya había cancelado por los impuestos porque ya el envío pues era gratuito y en caso de no ser gratuito el envío se lo pago a Shein y ya no sé cómo es que tienen ellos el trato ahí me enviaron la dirección los horarios de dicha oficina y tenía un plazo como de siete días para poderlo ir a retirar amigos para retirar el paquete solamente se necesita llevar el número de dui así que nada más a mí me salió mucho más económico estar pidiendo esta ropa por medio de dhl sin necesidad sin siquiera yo saber lo que iba a venir por medio de esa empresa pero me salió mucho más económico que pedirlo con encomendistas porque hay encomendistas que cobran hasta ocho dólares la libra amigos y mi paquete según el ticket que traen impreso encima pesaba poco más de 5 kilos amigos o sea era bastante pesado según la información que traía y reflejada los voy a estar dejando por acá para que quede más más verídica la información que les estoy dando y por si se me está yendo algo pues ustedes lo ven acá también aquí a un carito estaba muy afligida pensé que me iban a cobrar muy caro de dólares no fue mucho la verdad respecto al peso del paquete y respecto al valor del producto eso sí amigos que en la caja no decía que eran 70 dólares los que haya gastado sino que 50 dólares no sé por qué razón pero así decía y no sé si hubiera dicho 70 hubiera sido como un poco más el costo al pagar impuestos no estoy muy segura pero si en un futuro vuelvo a pedir pediría que sea más o menos esa misma cantidad para yo estar un poco más segura de lo que voy a tener que pagar de impuestos en cuanto a la velocidad de entrega para mí fue de verdad muy rápido si se dan cuenta a partir del 20 de octubre el 31 de octubre que yo recibí mi paquete pues son como 11 son 11 días amigos 11 días en los que me vino mi paquete y quizás me hubiera venido un día antes que era gestionado la entrega pero mi paquete no venía porque estaban allá esperando que yo llegara a retirarlo y yo como iba a llegar hasta allá verdad uno primerizo en pedir en tiendas en línea pues se complica un poco más lo he pedido en aliexpress pero aliexpress manda por medio de correo nacional así que me lo venían a dejar hasta mi casa y eso ha sido todo amigos eso ha sido toda la información que yo he podido darles en este vídeo espero que les sea útil cuéntenme si ustedes se van a animar a comprar en shim yo de verdad que es probable que lo esté haciendo más adelante nuevamente aunque no sé amigos porque yo esperaba hacerles contenidos más frecuente respecto a haul pero como que no tienen mucho apoyo o hasta el momento no lo ha tenido así que no sé qué tan rentable me sea pero ya estaremos viendo más adelante espero que les haya gustado mucho este vídeo amigos nos vemos en uno próximo no olviden que pueden suscribirse aquí abajo y tengo el botón que dice suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan futuros vídeos les dejo por acá mis redes sociales para que si gustan irme a seguir por allá pues vayan y lo hago nos vemos en un próximo vídeo bye